Errores que nos cuesta en el partido desde el minuto 10 que nos ponemos hasta arriba pero este es el fútbol, lamentablemente sabíamos el rival que nos enfrentábamos lo habríamos conversado antes del partido que seguramente iba a ser uno que nos quedó sin extra para el equipo recién ascendido, jugando entre el campeón, uno de los grandes del país y siempre sacan algo más, ¿no? Creo que hoy también hay que felicitar a Hugo Ur, el gran partido que hizo, a su cuerpo técnico pero nada ya, a partir de ahora tenemos que empezar el nuevo, tenemos un partido importantísimo para nosotros el fin de semana y creo que no tenemos tiempo para lamentarnos no tenemos tiempo para lamentarnos, no tenemos tiempo para ver lo que pasó pero sí para recuperar los errores y que no vuelvan a pasar así que nada, siempre tranquilo porque si venía un jugo muy fuerte, un jugo técnico muy capacitado en que este es nuestro tercer partido y que tenemos todavía mucho torneo para jugar y el tigre no pueda correr en el partido, pueda correr en el tigre Bien, profesor, ¿cómo era? Estamos en el mío para el elevador de la estudiante de la dirección con la profesora de esta pregunta, ¿no? ¿Jugadores que recientes están conociendo en el campo de juego? ¿Vemos eso? 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 ¿Veis eso? ¿Como analiza usted el juego en su totalidad? Bueno, evidentemente el resultado de marca como fue el juego No salió nada de lo que creíamos nosotros que podíamos desplegar en el partido sin duda el partido del domingo fue una exigencia muy grande y con la temperatura que hizo hoy era arriesgado poder jugar con el mismo equipo los resultados de los partidos, los rendimientos de los partidos antes de que inicie el torneo contra Over Ready, contra San José, contra Vinto nos habían dejado la sensación de que los muchachos que hoy salieron como titulares estaban a la altura bueno, lamentablemente el fútbol es muy dinámico no me gusta hablar de sus posiciones pero quizás si hubiese un convertido en penal no estábamos hablando de esto pero el fútbol tiene estas cosas maravillosas muchas veces como nos pasó el domingo y terribles como lo que nos pasó hoy entonces bueno, hay que aceptarla la moneda a veces cae de un lado y a veces cae del otro hoy estaba todo torcido y bueno, lo que creímos nosotros que era suficiente como para afrontar un partido de esta dimensión lamentablemente no se dio, por eso asumo la responsabilidad, no soy yo el que abre esa evaluación y yo digo quien juega, quien no juega y bueno, lamentablemente no pudimos encontrar o no pudimos abrir el resultado que tuvimos la posibilidad de 45 segundos y bueno, después se hizo todo en la cuesta arriba última pregunta profe, si bien el arbitraje fue directo, no solo ha sido determinante para el resultado que se vio hoy ¿y cómo analizamos al San Antonio de Bulo Bulo Bulo? arranco por el final, Bulo Bulo hizo lo que tenía que hacer hizo su juego, nosotros sabíamos que iba a empezar como empezamos perdiendo iba a ser un partido muy cortado, un partido muy trabado eso es lo que seguramente habrán planificado ellos o por lo menos desde lo que mostraron en cancha es lo que yo puedo discernir que era su plan no, simplemente el arbitraje digo que en todo partido no cuando ganás ni cuando perdés, que no se juega prácticamente ya te digo, para patear un penal tuvimos 6 minutos nos hicieron al minuto, a los 45 segundos y pateamos al minuto 7 el penal la gente no paga para ver a jugadores que están parados varios minutos y si quieren hacer la prueba agarren un cronómetro, miren el partido y calculen cuánto tiempo se jugó yo creo que no llevó a los 40 minutos en total muy parado, muy cortado, revisar muchas jugadas jugador que se caía, jugador que se paraba el partido entraba a la camilla, salía a la camilla después lo que haga el rival es esa estrategia del rival no me gusta hacer su posición, como digo pero si hubiese entrado al penal seguramente no se hubiese perdido tanto tiempo de uno de los lados pero bueno, el rival juega el rival tiene sus méritos juega su partido y si el árbitro le permite tirarse 10 veces y que en 10 veces entra a la camilla es responsabilidad de los árbitros no de los rivales que lógicamente hacen su juego así que ese es un poco el análisis extra futbolístico el análisis futbolístico es que no tuvimos un buen partido no fue nada bueno muy desordenado y que como os digo acá el que dice quien no juega soy yo y por eso soy el responsable